Aquí nos encontramos todos los viernes desde muy tempranas horas de la madrugada con un aproximado de 120 productores que traen sus productos a este espacio y bueno, aquí no hay intermediación porque los productores tienen sus cosechas en sus predios y la traen a este espacio. El Mercado Campesino Comunal es una empresa de propiedad social, de autogestión. Nosotros tenemos un fondo común y con ese fondo común pagamos el alquiler del cuarto donde tenemos los enseres. Tenemos también enseres comunes como tol, dos sillas, mesas. Se sostiene el Mercado Campesino por la unión, por la solidaridad, por el esfuerzo de cada persona. Allí está el amor de Chávez también que nos dejó y eso es lo que tratamos de cada día fortalecer. Tenemos la plena seguridad de que estamos permaneciendo en el tiempo y así será por el provenir.